Bienvenidos una vez más a perspectivas por la pantalla de Azteca Guate en esta barra de opinión Guatemala Decidio 2015 hoy tengo el agrado de estar acompañado del ingeniero Fernando Cáceres y también de Oscar Meda ellos son de la ejecutura de misiones del comité olímpico guatemalteco y alguien de la casa Bayron de León de los protagonistas por supuesto ya se esperarán ustedes el tema es el deporte y todas las disciplinas olímpicas y también los retos que conllevan estos distintos profesionales estos atletas en un año electoral en donde se les podría dar más apoyo y por supuesto incluir en planes de gobierno alguna estrategia para dar más recursos al comité olímpico guatemalteco y a los atletas que lo necesitan yo le quisiera preguntar al ingeniero cuál es la disciplina olímpica ahorita con más competitividad la que más podría decirse se requiere una inversión bueno en estos momentos y desde el dos mil doce la caminata la marcha en atletismo es una de las disciplinas que más resultados positivos está dando es grande la cantidad de medallas que ellos están ganando en eventos internacionales derivado de la primera medalla de olímpica eric barrondo en medalla de plata en londres en y a partir de esto pues el deporte de marcha ha estado generando mucho más buenos resultados y necesitan obviamente bastante más ayuda al hablar de bastante más ayuda en qué se podría traducir esto recursos definitivamente el recurso económico es el más importante que es el que genera el resto de ayudas y a que en 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 hace unos cuatro semanas se estuvo pidiendo un autobús para poder mover a su equipo a sus compañeros a entrenar y para estos recursos para cualquier implemento deportivo para cualquier viaje para cualquier campamento lo que se necesita es dinero una de las propuestas que ya se están haciendo a nivel del congreso de la república es una ley en la que se las empresas puedan acceder a través de sus impuestos a trasladar parte de ellos al deporte directamente. Sin embargo, si hablamos un poco de la marcha, sin duda alguna es el deporte que más está dando frutos como usted lo menciona. El tema del presupuesto para la marcha, ¿cómo estaría establecido? Porque sí se ha visto envuelto en cierto tipo de polémica, ya Erick lo ha denunciado, esa falta de apoyo y recursos, y tomando en cuenta que atletismo no es la casa mejor remunerada del Comité Olímpico guatemalteco. El Comité Olímpico guatemalteco en sus planes de ayuda a las federaciones lo que hace es establecer los posibles resultados y los resultados históricos, los recientes, no tanto los muy lejos, y en base a eso distribuye el dinero. Evidentemente mientras más grandes son los resultados, como es el caso de la marcha, más dinero está yendo hacia esas disciplinas deportivas o hacia esas actividades, pero también lo que Erick Barrondo logró, que fue una primera medalla, hubo una inversión de dinero para llegar a ella, pero para mantenerla se requiere mucha mayor inversión, y esos recursos tendrían que salir de algún lado, porque el Comité Olímpico guatemalteco está distribuyendo todo su presupuesto entre todas las disciplinas deportivas, todos los deportes. ¿Cómo es que funciona esto? Para que el guatemalteco entienda cómo es el flujo de dinero entre el Comité, las federaciones, esta pirámide. Todos los presupuestos de estas instituciones son programáticos, hay que establecer programas de trabajo, cada federación debe de estarle comunicando a las instituciones, al Comité Olímpico o a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que es lo que pretende hacer durante el año siguiente, ¿verdad? Más o menos en el mes de septiembre, octubre, se van presentando los planes de trabajo, y a finales de año se empiezan a establecer ya entonces qué recursos se le van a dar a cada federación. Las federaciones, en el caso del Comité Olímpico guatemalteco, establecen ya una autonomía de uso de fondos, ya no hay una necesidad de estarle preguntando a Comité Olímpico, ¿puedo gastarme esto en esta actividad? El Comité Olímpico le asigna ya un fondo basado en un programa, y cada federación entonces tiene esa autonomía de usar esos fondos para ir generando mejores resultados en el caso del Comité Olímpico. En el caso de la confederación, pues es para desarrollar el deporte dentro de toda Guatemala, para la masificación, y esos son otros programas diferentes. Yo le quisiera preguntar a Oscar, ¿qué debería estar incluido en los planes que presenten candidatos en este año electoral para ver reflejado un efecto positivo en el desempeño de los atletas, en cómo ellos a veces se sienten, como lo decía Bayron, sin apoyo, y entonces esta inspiración se ve cortada por la falta de apoyo. ¿Qué debería de tomar el guatemalteco en cuenta a la hora de ver planes de gobierno presentados por los candidatos? Siempre en el tema de... En el tema deportivo. Primeramente, gracias por la oportunidad. Considero que el deporte, además de brindar alegrías y una pasión a nivel mundial, es una salud preventiva. Entonces, el guatemalteco debería ir viendo que entre más inversión haya en el deporte, igualmente menos posibles personas podrían ir a los hospitales. Entonces, de eso se trata. De algún tipo de gobierno, un plan de gobierno, una propuesta de gobierno que pueda inyectar un poco más de ayuda económica al deporte. Y hablando de los atletas que ya están compitiendo, que podrían tener un futuro tal vez un poquito más competitivo en las Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos, ¿qué necesitamos que el gobierno haga para que ellos puedan explotar su talento y su potencial al máximo? Bueno, yo creo que el gobierno ya hay un decreto, hay un derecho por el cual llegan los ingresos al deporte. En sí, las dos instituciones más grandes o las instituciones deportivas que ahora están trabajando en equipo, tal es el Comité Olímpico, Guatemala, CDAG y los otros centros deportivos, ya están organizados y trabajando en conjunto con las federaciones y o asociaciones deportivas nacionales para sacarle el mejor provecho a estos recursos. Ya en sí, lo que venga después todo es un plus, pero considero que el equipo de trabajo que están haciendo en conjunto es bastante bueno y que a futuro se van a ver los resultados. Hay una línea tal vez un poco borrosa entre federación y asociación para el guatemalteco que tal vez no comprende cómo funciona esto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de organizaciones? Una federación es la que tiene cierto número de asociaciones deportivas nacionales y eso la convierte en una federación. La asociación en sí es la que no comprende o no llena los requisitos mínimos de asociaciones a nivel nacional. Por eso sigue siendo asociación. Así es. Yo le quisiera preguntar a Bayron en su experiencia en coberturas alguna historia, alguna anécdota donde se vea reflejado este tipo de falta de apoyo o de recursos y alguna historia en donde se vea reflejado el que sí existen recursos y que tal vez pueden ser bien utilizados en alguna ocasión. Bueno, con lo que mencionaba recientemente me recuerdo una que se dio en los juegos que mencionaban, los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Veracruz 2014 que se dio por medio de una red social. Si no soy mal, el entrenador Carlos Trejo de Atletismo denunciaba que su atleta en ese caso Mario Pacay quien en ese entonces fue ganador de una medalla de bronce no tenía tenis para competir y que él estando en México tuvo que dar de su propia bolsa para poder comprar los tenis porque la federación no le había dado es una de las pocas que puedo mencionar de la falta. No sé si el comité olímpico se entró de esto. Sí, claro, a través de las diferentes noticias que se generan dentro de los mismos medios. No directamente yo fui el jefe de misión de esa delegación. Atletismo estaba en Jalapa, yo estaba localizado en Veracruz. estuvimos monitoreando mucho todos los deportistas que estaban básicamente una misión lo que pretende un jefe de misión lo que pretende es que los deportistas estén bien atendidos, que tengan sus implementos deportivos en tiempo, que los tengan en calidad y sí definitivamente dependemos en algunos casos de la disponibilidad de equipo. Específicamente en el caso de Mario yo no conozco a profundidad qué fue lo que pasó con esos tenis pero sí el comité olímpico guatemalteco proporciona a todas las federaciones los implementos necesarios para competir y para participar. Cómo los generan después, cómo los gestionan después las federaciones pues no tenemos ya mucha injerencia en eso pero sí el comité olímpico proporciona los fondos. Puede ser un caso aislado en la mayoría o en el casi el 100% de los demás atletas estamos completamente convencidos de que todos iban bien preparados y todos iban bien uniformados con sus accesorios de competencia etcétera. De hecho Mario Pacay está también ahorita ya buscando una clasificación para Juegos Panamericanos y en el momento también que él clasifique para los Juegos pues también ya entra en ese plan de implementación para poder participar adecuadamente en Toronto. La pregunta ¿cómo regular este tipo de situaciones? es para que bueno ¿cómo fiscalizar este proceso? Ya no sé porque podría ser que sí existan los recursos que sí existen el apoyo pero hay alguna falta de organización? Actualmente con el comité ejecutivo del comité olímpico guatemalteco actual ellos están buscando un mejor acercamiento hacia los atletas y directamente hacia los atletas y para esto entonces se reactivó lo que se llama la comisión de atletas la comisión de atletas está formada por cinco atletas olímpicos que pueden estar vigentes o ya no pero que ellos tuvieron mucha experiencia en participaciones hasta el nivel olímpico y entonces ellos son la voz de los deportistas ante el comité ejecutivo entonces hay un representante de no sé si en todas las reuniones del comité ejecutivo pero en las que he estado presente sí ha estado presente un representante de la comisión de atletas la que lleva la voz de sus atletas y les dice al comité ejecutivo miren estamos en esto estamos contentos en aquello quisiéramos más apoyo en esto ¿cuánto tiempo llevaba esta comisión de no existir? no la comisión de atletas ha existido por lo menos por los últimos 20 años y el enfoque que le dio el nuevo comité ejecutivo es el enfoque del comité olímpico internacional que es colocar atletas olímpicos anteriormente las comisiones de atletas éramos ex atletas yo fui parte de la comisión de atletas dos o tres veces éramos ex atletas que no necesariamente éramos olímpicos pero que si habíamos estado inmersos dentro de la actividad deportiva y entonces estábamos generando muchas propuestas para poder ayudar a los atletas pero no teníamos una voz directa en comité ejecutivo como la hay ahora entonces nos está ayudando mucho porque ellos nos llega el representante de la comisión de atletas nos lleva las noticias de lo que está pasando esa digamos que esa disparidad en la información en la que nosotros perdemos qué es lo que está sucediendo porque las federaciones son autónomas para actuar es la comisión de atletas la que nos está retroalimentando con información y nos está ayudando entonces le está ayudando al comité ejecutivo a poder orientar de mejor manera los recursos las decisiones las fiscalizaciones de pronto también ¿verdad? Vamos a la pausa aquí en perspectivas regresamos discutiendo la situación actual del deporte nacional señores representantes del comité olímpico guatemalteco acompañándonos aquí usted siga formando parte de esta mesa ya regresamos un cafecito un café Azteca Guate en la fiesta del verano cerca de ti como ven me encuentro en un concepto diferente un restaurante argentino un asador argentino llamado San Telmo se encuentra sobre Boulevard Los Próceres y Octava Avenida en el Gourmet Center sin duda alguna un concepto diferente donde puedes pedir una variedad de cortes increíble que se te derriten en la boca sin duda alguna haciéndolo una opción completamente diferente y variada donde la comida es absolutamente deliciosa ya lo saben en este lugar pueden pedir el mejor tipo de carne si es que les gusta la carne y el corte argentino mezclado obviamente con el guatemalteco el concepto diferente de San Telmo aquí en Boulevard Los Próceres yo cuido el medio ambiente yo reciclo yo soy responsable yo respeto a mi país yo tiro la basura en su lugar yo doy el ejemplo este 26 de abril te toca ser parte del cambio tirar basura es inaceptable nosotros estamos listos súmate al movimiento de limpieza más grande de nuestro país ¡Limpiamos nuestra Guatemala! Amigos de Guatemala tenemos una cita el lunes a viernes para divertirnos y compartir todas las mañanas tres horas de entretenimiento Llegar a sus cedres por Azteca Guate es una gran emoción ¡Sí señor! Y los invitamos para que no falten todas las mañanas de lunes a viernes para que formen parte de nuestra familia ¡Y se diviertan con nosotros! Soy Vanessa Claudio y yo soy Carla Serenas y que venga la alegría por Azteca Guate ¡Sueña una vida mejor! Será mañana mejor que... Cinco programas distintos Vidas al límite Historias engarzadas Hit M3 Los 25 más Conexión Musical Abren la puerta para que disfrutes La Fiesta del Verano La Fiesta del Verano Disfruta nuestra franja de las 8 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Azteca Guate En la Fiesta del Verano Cerca de ti Azteca Guate Continuamos aquí en Perspectivas En la pantalla de Azteca Guate Acompañados de representantes del Comité Olímpico Guatemalteco Especialmente de la Jefatura de Misiones Quienes acompañan a los atletas cuando van a competir en el extranjero Y también por supuesto El acompañamiento Que se les da aquí En nuestro país Yo le quisiera preguntar A Oscar Veda Se invierte Pero Esta semana Anunció El presidente del Comité Un recorte De 8.7 millones De quetzales En la inversión Que se hace Para distintas disciplinas Trasladando parte De este dinero A gastos administrativos Esta es la respuesta Que dio Vamos a verla Antes en pantalla Si quieren La vamos a compartir Antes lo que decía El señor Gerardo Aguirre Y después discutimos Sobre esta nueva modalidad De trabajo Del Comité Olímpico Que recién anuncia Su presidente Esta es la nota Lo que pasa es que Bueno Ellos hacen un plan ¿Verdad? Y entonces nosotros Tratamos de apoyar el plan ¿Verdad? Ahora si el plan Sale Digamos Que no tiene Los eventos Tanta inversión Pues entonces A lo mejor Es porque Hay menos eventos O porque los eventos Son más cercanos Y exigen menos inversión O algo ahí Pero nosotros Si hemos estado Pendientes De que no se queden Los atletas Sin participar Clasificar Prepararse De la mejor manera O sea El año pasado Me recuerdo Perfectamente Cuando la Federación De Atletismo Nos presentó Un proyecto En donde estaban Cuatro millones Para poderse preparar Entonces Si vimos Que habían ciertos Rubros Que estaban Muy altos Y entonces Generamos una comisión En donde los técnicos Iban a reunir Para hacer una revisión De costos Y resulta Que de los cuatro Y pico millones Se quedó En 2.2 Que era lo necesario Participando En los mismos eventos Y sin ningún Costo De dejar fuera Ninguna actividad Entonces Posiblemente Hay un mejor Análisis De costos O algo No sé Pero Si Lo que puedo Yo garantizar Es que Los atletas No se han quedado Sin participar En ningún evento Planteado Por la federación Esas eran las palabras Del presidente Del comité Retomando la pregunta ¿Es conveniente Esta nueva modalidad De delegar Más responsabilidad A las federaciones Y controlar Del lado del comité Un poquito más La inversión Que se le da A las federaciones? Yo considero Que es La manera más adecuada Una Porque la federación Es la experta En todas las necesidades De su deporte El comité olímpico Es un ente Que guía Y que supervisa Y es el responsable Del alto rendimiento Deportivo Pero el responsable En sí De velar Qué es lo que necesitan Sus atletas Cuando lo necesitan Y cómo lo necesitan Son las respectivas Federaciones Y o asociaciones Deportivas ¿Qué pasa con Bayron? ¿Qué pasa con Las disciplinas Que no son muy conocidas? Digamos La marcha Pues tal vez En Guatemala No mucha gente La conocía Hasta que el señor Barrondo Empezó a competir Y llegó Pues a ganar La medalla de oro Pero Existe otro tipo De disciplinas olímpicas En donde haya potencial Pero No Dejemos Que no haya apoyo Del comité olímpico De la población Que no la conoce Claro Por si hay muchísimas En la mayoría Vienen siendo Asociaciones Que por algún tipo De X o Y razón No pueden ser reconocidas Como federaciones Por diversos problemas De la primera Que se me viene a la mente Y hemos hablado mucho Los protagonistas Es la asociación nacional De Bicicross Una asociación Que se creó Hace un par de años Pero que ha tenido Un crecimiento Bastante importante En los recursos Que ellos tienen Porque son Autofinanciables Por el mismo Sistema Que no son federaciones Entonces Hay bastante potencial Y se vio Recientemente También en Veracruz 2014 Por el término De ser asociaciones Y no una federación No pudieron enviar Uno de sus atletas A participar La federación De ciclismo Terminó enviando A uno de sus propios Atletas Que a final de cuentas En la competencia Que se realizó Quedó en el último lugar Porque no era uno De la especialista De la De la De el especialismo En esa categoría Existe dentro Del comité Disciplinas deportivas Que no sean Tan reconocidas Porque Como lo vemos Es que a base De resultados Se dan más recursos Como premios Digamos Hay alguna manera De trabajar al revés Y decir Bueno Vamos a invertirle Más a esgrima Para que la gente Lo reconozca Que tenemos Atletas De esa disciplina Hay algún plan De este tipo Bueno Dentro de la planificación De todas las federaciones Que presentan Al comité olímpico No solo Les decía yo anteriormente Está el resultado histórico Que marcaría Digamos Marcha Ganó medalla de plata Tiene cierta cantidad De dinero Los potenciales Esos que están Ustedes hablando En este momento También marcan Parte de la cantidad De dinero Que una federación Va a recibir Se logran detectar A través de la dirección Técnica del comité Olímpico guatemalteco En conjunto Con las federaciones Propias Cuáles son Los deportistas Que son prospectos A dar buenos resultados En el ciclo olímpico Y a ellos también Se les empieza A generar ayuda Económica De hecho El mismo comité Olímpico internacional Al crear Las olimpiadas Juveniles Que son para atletas Entre 14 y 18 años Ya está Diciéndoles A los comités Olímpicos nacionales Tienen que fijarse En atletas De esas categorías Que son las juveniles Y el comité olímpico guatemalteco Así entonces Lo considera Los atletas juveniles También dentro de una federación Que está proyectando Que pueda tener resultados A 4 o 8 años También está Contribuyendo Con parte de sus Gastos Quizá no todos Porque de todos modos Ese es parte Del desarrollo Que la misma federación Debe desarrollar Con fondos propios O fondos de la confederación Aquí hay un tema Importante Que a mí en lo personal Me gustaría comentar Y es que Las federaciones Han estado Bastante Y las asociaciones Han estado Un poco acostumbradas A esperar El recurso Que viene del gobierno A través de Comité Olímpico A través de CDAG Y ellos tienen Mucha posibilidad De generar recursos propios ¿Verdad? Y yo creo Que ahí hay También un potencial Buscar patrocinios Sí, se les permite Por supuesto Pero entonces Podría yo decirles Cuál es otro De los problemas En generar fondos Por parte de una federación Los comités ejecutivos Deben estar integrados Por gente a donore Entonces yo tengo Que ser un empleado De algún lugar O tengo que tener Un negocio O tengo que tener Un ingreso económico Para vivir Y el tiempo Que me va quedando libre Yo lo voy dedicando A la federación En otros países Los dirigentes De las federaciones Son profesionales Son empleados De las federaciones El presidente Es un empleado Entonces él trabaja Ocho o diez horas diarias Para esa federación Y él puede Completamente Claro Está dedicado A su federación A sus atletas A generar ingresos Son otras modalidades Pero yo Si quisiera yo Me permitieran Regresar A lo de las posibilidades De que un candidato En Guatemala Propusiera algo La generación De deporte Como lo dijo Oscar Que es no solo salud Es muchas cosas Es educación Es alejar a nuestra juventud De posibilidades Fuera de la ley Etcétera Que un candidato A una presidencia Nos ofrezca A nosotros La posibilidad De que la iniciativa Privada Pueda ayudar Fuertemente A los atletas A las federaciones Y que ese dinero Se traduzca Entonces en beneficio Para esos atletas Eso sería una de las Para el universo Nuestro Así no funciona Actualmente No, claro que no No Oscar ¿Cómo captar Pequeñitos Que estén interesados Entonces Si no hay Digámoslo Un mercadeo Agresivo Pues Lo vemos Lo decía el ingeniero Las federaciones A veces Tal vez están En algún desabso Y no se dedican Completamente Sus directivos A mercader A su federación O a atraer A nuevos atletas ¿Cómo hacer Para que eso funcione? ¿Es únicamente Incluyendo la iniciativa Privada O hay alguna otra modalidad? Ese es un plan Puramente de la federación Como les comenté Anteriormente El comité olímpico Guatemala Vela por el alto Rendimiento deportivo Independientemente Sean los juveniles De Los que participan En juegos juveniles De 14 a 18 años Ellos ya tienen Un alto rendimiento deportivo Pero es la federación La que traslada Esos prospectos De alto rendimiento Para que el comité olímpico Los pueda guiar Y apoyar Para Para el desarrollo De los mismos Llegando tal vez A escuelas Llegando Al interior Se hace Hay una modalidad De Atraer nuevos atletas Que tal vez No saben Que tienen Las capacidades Aptas Para ser Olímpicos Sí Y es un trabajo Conjunto Pero es responsabilidad De la federación De la federación A las entidades Pero el ingeniero Me puede Me puede apoyar Un poco Ahí tenemos El gobierno Las leyes De Guatemala Tienen A la dirección General De educación Física Que es la que Está encargada Del deporte Escolar El deporte Escolar Es el que Nos debe De proveer Niños A las federaciones Que vayan A empezar A probar Un deporte En escuelas De formación De iniciación Y que estas Federaciones Detecten Prospectos Que vayan A hacer En el futuro Buenos atletas Hay una necesidad De que La Se vuelva Y reintegrar Esa participación Escolar Que la hubo En el tiempo De mismo Gerardo Aguirre Cuando fue Ocho años Director De la DIJEF Él fue el que Promovió mucho Deporte En las federaciones A nivel escolar Y muchos De estos niños Ana Sofía Gómez Sale de Codicader Codicader Es una competencia De escolares A nivel Centroamérica Y así Muchos No es la única Hay varios casos Como hay en karate En judo En muchos deportes Si porque antes Se veía que traían A pequeños embuses A la ciudad olímpica Claro Y los entonces Los estaban Empezando A llevar Llevarlos Al deporte Y ahí entonces Se detectaban Las federaciones Detectaban Eso ahorita Está un poco Dormido Y me imagino Que estará en estudio ¿Verdad? Como volverlo A reactivar Y mejorar Llegamos A la etapa De conclusiones Yo quisiera Comenzar Con Bayron Los retos Del comité De las federaciones Y del gobierno Que viene A tomar posesión El próximo año Para llevar Esto un poquito Más Ya vimos Que si tenemos Talento Ya vimos Que si tenemos Capacidad Ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta? Bueno En cuanto Al tema De apoyo Yo creo Que si el presupuesto Muchas veces Queda corto A lo que se necesita En Guatemala Obviamente Tendrías que Reformar la constitución Para obtener más presupuesto Hablas con una federación Te dice No tenemos presupuesto Porque el comité No nos da Vas con el comité Y el comité te dice Es lo que recibimos Del estado Entonces Si el estado Tendría que apoyar más Obviamente Hay que modificar La constitución Y si en algún caso Se pudiera Pues tener más Auditorías Para controlar De una mejor manera Que es lo que se está Haciendo con el dinero Y obviamente Infraestructura en Guatemala Hace falta Muchísima Yo creo que A nivel centroamericano Siendo uno de los líderes De Guatemala Estamos muy por debajo De centroamericano O sea que no solo Invertir en el recurso humano Sino en la infraestructura Y en la infraestructura También nos hace falta mucho Señor Meda También su conclusión En cuanto a los retos Que supone para los atletas Para la infraestructura Bueno en fin Bueno Deportivamente En el logro deportivos Guatemala es Es pionero Está por delante De muchos países del área Claro ejemplo El buen resultado En los centros americanos Y el Caribe Considero que el reto Ahora es Es Toronto El comité olímpico Está Y su comité ejecutivo Están Brindando Y trabajando Con todo el equipo De trabajo Para Para apoyar Y lograr Que todo el atleta Que viaje a Toronto Y pueda Tener participación En él Lo haga de la mejor manera Y con todos los insumos Con todo lo necesario Con todo lo que necesiten Así es Ingeniero Gracias por venir Su conclusión En cuanto al tema Los retos que supone Para un próximo gobierno Y también para el ciudadano En común Un ciudadano que tal vez Ya se olvidó De que en Guatemala Tenemos disciplinas olímpicas Pues el reto Viene a Darle al pueblo De Guatemala La oportunidad De De practicar deporte Si nosotros Necesitamos más Infraestructura El gobierno Es el que nos la puede dar Si nosotros Necesitamos más recursos Los podemos generar Nosotros mismos Nos los puede dar el gobierno Pero En la medida En la que los gobiernos Visualicen Que el deporte Es salud Y es alejar A la juventud De Problemas De cualquier índole Yo creo que Vamos a nosotros A lograr Probablemente Una mejor población A mediano y largo plazo Y resultados Muchos mejores En el plano internacional No se trata solo De ganar medallas Entonces Por supuesto que no Ganar medallas Es el resultado Pero el proceso Lo que permite Al niño es Interesarlo en algo Sacarlo de Tentaciones Darle salud Y esa salud Al final Yo empecé Practicando En mi deporte A la edad de 10 años Y tengo 55 años De estarlos practicando No lo he dejado De practicar Alguien Mi padre Me metió A ese deporte Y me dio salud Desde los 10 años Hasta mi actual fecha De mi actual edad Perdón Si eso sucede En todos los guatemaltecos Todos generamos En nuestros hijos Una actividad deportiva Y esa actividad deportiva Se convierte en él En una práctica diaria Vamos a tener No solo salud Vamos a tener Gente bien preparada Gente Ciudadanos Modelo Y al final Resultados En eventos Internacionales Muchas gracias Por acompañarnos Hoy en perspectivas Y usted Ciudadano Cuando fue la última vez Que llegó a su hijo O a su hija A dar una vuelta Por la ciudad olímpica Para ver si le interesa algo Conoce usted La ciudad olímpica Bueno le dejo dos preguntas Allí Rebotando Para que Lo tome en cuenta Y lo piense En este año electoral Y también Analice los planes de gobierno De los distintos partidos Y descubra Si existe una propuesta viable Para seguir apoyando El deporte nacional Estos perspectivas Gracias por acompañarnos Nos vemos a la próxima Gracias